Música Entramos en estos momentos sobre calzada aérea de Chapultepec donde se llevan tres metotaxis de la zona de Plaza Bella elementos de la policía de tránsito del estado y comenzamos con la policía de Chapultepec Encontramos en Santa Cruz a Milpas en el encierro oficial de San Sebastián donde con este mototaxi ya son cuatro o cinco mototaxis decomisados detenidos en mediaciones del crucero de Plaza Bella Música 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 Música